Hola y estamos en un nuevo video y estamos con Pepe el Potasio No lo han conocido, pero es Pepe el Potasio de verre, es muy gracioso Voy a ver, lo sabe bien colorido, me gusta el Pepe el Potasio mucho Este Pepe el Potasio va a ser bien gracioso Muchos sonidos de una bebé, es una prima de verrea Ay, puede ser que no hayan visto la luna de sangre Personas, aquí hay una, esperen, Pepe el, a ver, no te vayas loca, no te vayas No te vayas Se fue la loca Vamos a ir a buscar en la vecindad, a ver qué dice Pepe el Potasio Me dice alguien para Potasio Vamos a ver, ay, tarda mucho, por favor Ya, Pepe el Potasio va a comenzar sus bromas Voy a cerrar esto Ay, qué pasa, la verdad Parece que no hay nadie A ver ¿Dice la magia? No, no, ahí No hay nadie No, ni con la magia voy a sacar la calabaza Ya se, ya debe ser donde estarán todos Pepe el Potasio es muy listo No, no te puedes luchar ahora cuando estás con Pepe el Potasio Ahora, sabía que todos estaban acá Vamos a comenzar con este feo Espérate Potasio Potasio No te vayas, espérate A ver, a ver Ay, no, no, no lo va a acertar No lo va a acertar En serio No lo va a acertar En verdad no lo va a acertar Otro para decirle Potasio Aquí está Esta chica A ver Potasio Ah, quiero que hablan inglés Ay, lo siento chicos Este fue el pedo video Por lo que quiero Parece que hablan Puras payasadas Como Pepe Potasio Que es como payaso Tan, tan, tan Donde hay alguien que hable español Ay, no será que Potasio en inglés significa guapo A ver Potasio Dice que quiere brillar Ah, aparecer Ah, miren Que yo quiero A ver la potasio Es que me diría Siento que ya Voy a ver la español No sé por qué Escúrate Vamos a ver Potasio Ay, potasio Potasio Ya Potasio Todos hablan inglés En serio No lo puedo creer Todos hablan inglés A ver este Una de esas cosas feas Potasio No, este ya Potasio En serio Todos hablan inglés Siento tan raros Este habla español ¿Qué me dices? Sabe El Pepe ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver ¿Por qué? Una dijo el Pepe No sé ¿En serio? ¿O no será que ha visto mi canal? Pero no creo que casi vea mi canal ¿Cómo? ¿Qué? A ver Con arroz blanco ¿Qué habla de esta? ¿Qué habla de esta loca? Tintaquitos Es mi amiga Es Potasio Ay, esto No pide ser el nombre real de mi amiga No, este No es ninguna creadora De dos mil Solo se puso así Para que piensen Tintaquitos Ahora está bien loca El que yo quiero Si no me lo da Le digo Potasio Potasio Pero no dármelo A ver Que no lo Potasio Vamos a decirle potasio Si no es la Z Se pasa Potasio Pues aquí se acabó el video La gente Nunca Me dio mucha risa La gente Porque nunca me respondió Nada Parecía bien loca La gente Que se quedaba pensando Que decirme Por nada más Este tiene potasio A ver Esta persona Con este abejoro Potasio Y se quedó pensando Esta persona Feísima La verdad Se quedó pensando Potasio Potasio La gente La voz se queda Potasio A ver Tu loca Potasio Tiene hambre Pero Tiene hambre Mejor la dejo Que para que se coma Sustiene empanadas Como si Me pide Que siempre pesa Porque se come Sustiene empanadas Otra vez Lo voy a decir potasio Porque me cae mal Potasio Se quedó pensando ¿Y tú qué haces? Nada Ni la defiendes Con tus cuernotes Fea A ver A ver a este loco Potasio Se quedaron pensando Todos Lo que le he dicho Potasio Es lo que más Me da risa Es que Pepe el potasio Si que es poco Gracias Pongan los comentarios Si quieren mis videos Con Pepe el potasio Potasio Busco perro neón El que tenga El intercambio Por una Rana Que tengo un perro Bueno Yo lo que tengo Es un gato omega neón No es nada No es nada Una rana Mira Le voy a enseñar Mi gato omega neón Este es mi gato omega neón No Bueno Si piensan que es pobre Porque le compré Esto Ese gorro Con pantalón Costó Siete mil cincuenta No Sietecientos cincuenta Y ese Esa cosa La escoba Creo que costaba Doscientos cincuenta Por eso Me quedé sin dinero A ver Este creo que es un youtuber A ver ¿Dónde está? Es un Potasio Es una copia De Rodney Hay un youtuber Que dice Una copia De Rodney Se lo saca Y yo De cama Tener mascotas Gratis Y es pura mentira Es solo un chisme Lo que él Anda Para que no se suscriba Bueno Hasta aquí Terminó el video No se lo olvide Suscribir Y activar la campanita Para que no se pierda Ningún video Y escribirnos Por comentarios Si tienen Más videos Con potasio Con pepper potasio Si quieren Y si Regálenme un like Que eso me apoya Mucho Con potasio